Hola muy buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo en el famoso Charlie Charlie, como lo queráis llamar Aquí lo he preparado todo, ok, para demostrar en cierta manera que esto no es más que una farsa y demás Aquí lo vemos, no tengo tripo de ni nada por así, pues lo he tenido que poner más o menos como he podido Carezco de medios, no soy un blogger, ok, aunque bueno sé que os gustan bastante los blogs Pero bueno, el tema es el siguiente, juguemos a Charlie, porque no, y como veis os voy a enseñar que el lápiz está totalmente bien Esto se supone que se hace así, así como los dos sis aquí y aquí, y los dos nos aquí y aquí, formando una cruz Y te juro que si ahora se mueve el maldito lápiz, o sea me da algo, pero no creo que suceda Y bueno, pues el tema es que tú le dices Charlie Charlie, are you here? y le preguntas, ok, le preguntas cualquier cosa Entonces le vamos a preguntar, Charlie Charlie, are you here? Voy a ser famoso en Youtube, por así decirlo Y como veis el lápiz no se mueve, quiero decir, no se mueve ni se va a mover jamás Porque esto es una cosa que, bueno, pues es mentira, como podéis ver, ¿no? Charlie, Charlie, are you here? Estás ahí, manifiéstate amigo Charlie Y algunos dirán, no, no te sale porque no crees en él, o porque crees que es una mentira Amigos, yo si fuera Charlie saldría solo para acojonarme Saldría solo para acojonarme, y no lo está logrando, así que yo creo que no Bueno, la explicación, o lo que se hacía, porque esto se hacía realmente en muchos lugares de España Y muchas generaciones, luego os voy a hablar de eso tranquilamente Lo único que se puede hacer para mover el lápiz, más o menos, es esto O sea, es tan sencillo como Ok, ahí veis que se mueve por un soplido Simplemente, pues, puedes soplar y si soplas con la suficiente suavidad Pues el lápiz se mueve Lo que pasa que yo como estoy lejos, estoy en la cámara y demás Pues básicamente se tiene que soplar hasta que se ha caído, ¿no? Pero la gente que lo hace, lo practica Y realmente, pues esto es una gran mentira Y desde luego es algo que no podemos consentir que se siga manifestando Por ahí ya les explicaré, pues, un poco el origen y toda la realidad Sobre este viralismo que se ha propagado, ¿no? Por las redes sociales, así que voy a cambiar de plano Y vamos a hablar de eso, compañeros Así que está bueno Bueno, pues muchachos, el Charlie Charlie apareció hace mucho, mucho tiempo Y muchas generaciones españolas, pues, o sea, de niños Incluso le preguntaba a mi madre y demás Ellos jugaban a estas cosas en el colegio Y mi padre también, o sea, quiero decir Y yo mismo también hemos jugado muchas veces al Charlie Charlie este Y por siempre el sábado típico, ¿no? Que, pues, ensayaba y soplabas más o menos el lápiz Como para poder moverlo Ya lo hemos visto aquí Que, bueno, pues son dos lápices normales y corrientes Y demás Todo esto se ha viralizado por una campaña de internet O sea, vamos a ver O sea, es una... He dicho muchas veces, o sea, ahí Ha sido una campaña de una proporción de una película Y no ha habido más que eso Así que yo desde aquí os quería invitar a dudar De estas cosas y dudar En cierta manera es un tema muy... De controversia el tema de los espíritus y demás Ojo, no estoy diciendo que yo no crea los espíritus Ni las manifestaciones Ni todas esas cosas Me parece un tema que hay que respetar Y me parece que jugar con los muertos No es algo que se debería hacer Por sencillas razones de respeto Y, bueno, y de comprensión Hacia gente, ¿no? Que ha perdido a seres queridos Simplemente es eso Yo no digo que no hayan podido haber manifestaciones Y que el mundo paranormal no exista Porque es un tema muy difícil de controlar De saber cuándo te están engañando Y cuándo no Prefiero mantenerme al margen Y respetar a los muertos como lo que son Nuestros antepasados Y gente que no merece que la molesten Simplemente están en el descanso eterno Y algún día todos llegaremos ahí, ¿ok? Entonces, simplemente hay que tener un respeto primero Por nuestros muertos Y no hacer eco de estas cosas Y dudar, dudar muchachos Porque estamos controlados Y de 100%, o sea, todo está controlado Por las empresas de internet Y las empresas de publicidad Y las empresas de hipe O de hype O como lo queráis llamar, tío O sea, quiero decir Juegan con nosotros como les da la gana Viralizan algo Yo mismo podría viralizar este vídeo si quisiera Cojo, saco mil euros del bolsillo Y digo, señor Facebook, tío Viralíceme este vídeo Que llegue a un millón de personas Millón y medio, dos millones Cuanto más azúcar, más dulce Cuanto más dinero saque del bolsillo Más biografías va a aparecer Y guau, y esto Y más campaña va a llevar Y eso es así Eso funciona así A mí me han contactado muchas veces Para pagar para que mis vídeos se viralicen Y demás O sea, nunca he accedido Porque no lo necesito Quiero decir, llegaremos Pero quiero decir Los vídeos se viralizan Y simplemente Algunos se viralizan por combustión espontánea Como así decirlo Boca a boca Pero otros se viralizan por dinero Y lo que tenéis que saber es eso Los que se viralizan por dinero Siempre responden a una publicidad A un reconocimiento monetario Para más adelante Entonces, ¿qué tenemos que hacer muchachos? O sea, dudar Dudar de todo Todo nos miente Todo nos miente Las noticias nos mienten Los periódicos nos mienten Internet nos miente Todo nos miente Todo está controlado Esos publicistas que han hecho esto Han hecho una campaña para promocionar una película Que les ha salido excesivamente bien Que todo el mundo habla de eso en Estados Unidos Y de aquí cuando nos olvidemos Del Charlie Charlie De aquí unos meses Nos saldrá la publicidad De esa película Y nosotros no nos acordaremos De todo esto Pero diremos Me suena el Charlie Charlie Tío, me gustaría verla Y juegan con nosotros Muchachos Juegan con nosotros De una manera brutal Así que Yo os invito aquí a dudar Y a no creer en esas cosas Porque realmente Estamos controlados Quiero decir Controlan Toda nuestra navegación por internet A través de las cookies Controlan todo lo que decimos No creéis que no controlan El Facebook Y el WhatsApp O sea Si has hecho algo Te fichan Te fichan Y más vale que andes con cuidado Porque internet es un mundo Muy, muy, muy perverso Quiero decir Cuidad bien siempre Las fotos que mandáis La información que ponéis Porque Al fin y al cabo Puede que un día Esa información La tenga todo el mundo Que todo el mundo Tenga acceso a ella Gente que Se pueda con el ordenador Hack, etc, etc Cualquier cosa Tío, no me importa ¿Vale? Sed muy cuidadosos Con lo que colgáis en internet Sed muy cuidadosos Con lo que creéis Y por supuesto Creer en lo que vosotros creáis No que los Perdón Creer en lo que vosotros creáis No que lo que crean los demás Quiero decir Una persona se forja Su propia personalidad Una persona Se forja Sus propias creencias Y no puede No podemos No podemos Vivir de lo que crean los demás Una persona se tiene que forjar A sí misma Yo no puedo estar creyéndome El Charlie Charlie Porque lo haya visto En cuatro vídeos virales O porque un tío de mi clase Sople un puto lápiz Vamos a ver, tío La vida es más que eso La vida es más que creer en los demás Que vivir en los demás Hay que vivir en uno mismo Seguir vuestros propios pasos Y creer En vuestros En vuestros propios sueños O sea, no podemos Estar pendientes Siempre de los demás En las personas Y las personas Sobre todo Se caracterizan Por el sentido De la De la De la De la uniquidad Quiero decir Tú eres único, tío Tú eres único Y hacer Que seas como los demás Te deja de ser único Te convierte en una masa ¿Por qué es tan guays Los youtubers? Por ejemplo Porque cada youtuber Es único Cada youtuber Tiene su propia Marca de estilo Uno tiene su voz Uno tiene su gracia Uno tiene su Manco Otro tiene su Entretenimiento Cada uno tiene sus cosas Y los que estáis viendo este vídeo Me estáis siguiendo a mí Porque yo tengo unas cosas Que quizá no encontráis En otros sitios Que quizá os parecen diferentes Y a la vez iguales Porque tenemos Unos caminos parecidos Todos los hombres somos hombres Todas las mujeres son mujeres Pero Lo que nos hace diferentes Son las diferencias Y los que nos hace parecidos Son Las semejanzas Es una redundancia Pero parece Una gilipollez Pero Es tan sencillo como eso Quiere decir Si todos vestimos igual Si todos pensamos igual Si todos nos creemos la misma mierda Seremos ovejas De un mismo rebaño Y nos controlarán Como les dé la gana Cuando tú sales de ese rebaño Cuando tú eres una oveja descarriada Es cuando eres único No me importa Como vista a los demás Yo he visto como me da la gana No me importa Como lleven el pelo a los demás O piercings O tatuajes Me da igual Yo soy único Tengo mi estilo Me parezco a aquí Me parezco a allá No sé Puede ser Pero no lo hago pensando en ellos Me puedo parecer hablando aquí Me puedo parecer hablando allá Pero no lo hago pensando en los demás Así que muchachos Hay que creer En lo que uno crea Y si se decepciona Por lo menos Que haya sido Con sus propios errores Y no con los errores De los demás Así que Hasta la próxima muchachos Chao chao ¡Suscríbete! Gracias.